Pues quisiera empezar este podcast pues presentándoles pues una disculpa por que soy una persona sumamente ególatra, fantoche, ignorante, porque en sí pues la zona del Macajawi sí existe, sí es una zona que varios académicos han estudiado y solamente porque no la conocía yo y no la había leído pues en la mayoría de los libros de historia que tenemos ahí en la carrera de pues de historia, yo en toda mi soberbia dije que pues que dudaba o que le daba el beneficio de la duda y todo eso, pero pues ni modo no, este pues me toca aceptar pues lo que dije, obviamente pues no lo voy a borrar ni nada y pues está muy interesante esto de la zona del Macajawi, primeramente porque en sí sí, una de las cosas de que por qué no hay tanta información es de que pues no se le puede sacar mucha información a esa zona arqueológica del desierto pues de Mexicali, ¿no? se tiene constancia de este pues de esta zona arqueológica, fíjense, lo mencionan pues desde digamos el estudio desde los finales de los años 30, también pero no, o sea, es cuando digamos cuando empezó el estudio pero desde el desde a principios del siglo XX ya se tenía pues ese lugar pues este pues detectado, ¿no? Sí, la verdad que sí tardé en encontrar pues este información porque pues en realidad sí no hay mucha información y mucha información está bajo capas de pues como les he dicho de cosas de de ufología de menciones de menciones de periódicos, no, no entran mucho a detalle, pero pues me encontré, este dije, bueno, ¿saben qué? Mucha de la historia de México y mucha de la historia de California está escrita en inglés y pues dije, bueno, a ver, vamos a buscarlo pues en inglés y pues, oh, mi sorpresa que sí encontré, de hecho, pues encontré dos textos académicos de la universidad de California y el otro es de, déjenles digo aquí porque aquí los estoy leyendo de un simposio de arqueología de Baja California del año dos mil tres, no, es cierto, dos mil cinco, sí, dos mil cinco, no sé por qué leí mal el cinco y el tres, ¿no? Ahora pues fíjense lo que encontré es de, pues, pues, pues leyendo aquí lo del simposio es de que ya antes habían hablado del, pues, de ese lugar, habían hablado más no lo han visto, que son dos cosas diferentes, ¿no? Se supone que la referencia más, este, eh, antigua que tenemos de que se habló de ello, no, que se vio, ni se estudió, ni nada de eso, es de mil setecientos cincuenta y siete en el libro de Miguel de Venegas que se llama Noticia de la California y de su conquista temporal y espiritual hasta el tiempo presente, ¿no? Da unas pocas líneas, no crean que se, o sea, mucho del problema de la zona del Macajá, güey, es que no hay muchos estudios, los estudios que hay, los mismos estudiosos no están de acuerdo con lo que se ha estudiado y, pues, sí se tiene, este, pues, muchas dudas sobre esa zona, ¿no? Esa, ahora sí que esa enigmatiza, enigmática zona que la verdad no está muy lejos de aquí de, de, pues, de, de Mexicali, del Mexicali urbano, ¿no? Este, la verdad, pues, también me tomó por, por sorpresa, eh, también, pues, sí me, me, pues, me tomó así como que yo sí estaba dudoso, la verdad, de que, pues, esta zona, o sea, no estaba dudando que la zona existiera, estaba dudando que en realidad, pues, esa zona fuera una zona arqueológica, eh, pero sí, el, el, el Instituto Nacional de Arqueología e Historia, eh, en Baja California, sí, lo tenía detectado, sí, es una zona arqueológica y es una zona que, que sí se ha estudiado, pero, pues, no se ha llegado, pues, a, a una conclusión clara, ¿no? De hecho, pues, sigue habiendo mucho, este, debate y escepticismo sobre qué tan vieja es esta zona, ¿no? Y qué tan vieja es entonces la, la, digamos, la presencia humana en nuestra península, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué les menciono esto? Porque, eh, por ejemplo, en el trabajo de, de la Universidad de California, que se llama Macahawitt y un making of an enigma, eh, sí ponen que, y, pues, les digo, igual aquí también ponen que, pues, todo está, este, pues, a debate, pues, de que hay unas, eh, unas, son, unas, un tipo de rocas que le llaman sleeping circles, sleeping circles, circles, no sé cómo se diga, básicamente creo que la traducción sería círculos para dormir, ¿no? Eh, estos círculos para dormir aunado con varias líneas que hacen formas de, de, de algunas, pues, figuras, obviamente no naturales, estos, eh, se le llama a todo esto que, se, es como una zona geoglífica, ¿no? Eh, se la ha comparado con las líneas de, pues, de, de Nazca, y sí hay, hay fotos aéreas de, 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 de la zona del Macahawie, y, perdón, pero sí hay mucho escepticismo de qué tan viejo es esto, ¿no? Eh, por ejemplo, ejemplo, eh, hay, hay reportes de que, pues, de que, de, lo más, lo que más, este, le han puesto es de que tiene al menos veintiún mil años esa zona, eh, con, con esa estructura. Otros dicen que es, es mucho, que son diez mil años, mientras que, eh, otros dicen que pueden haber sido unos cientos de años, unos cien años, eh, reciente, o protohistórico, ¿no? También hay que, este, ver que la, en tanto el mexicano y la voz de la frontera tienen, eh, eh, tienen publicados cosas acerca de esta zona, ¿no? Pero sí, eh, pues, varía ahí los, las, las, las fechas, ¿no? La verdad que sí, sí me agarró todo esto por, por sorpresa, pero, pues, fue una muy buena sorpresa, y se las digo, y, pues, o sea, para que vean qué tan soberbio puedo ser. No, yo estudié historia. Ay, no, ni modo, ¿no? O sea, lo bueno que, pues, que encontré esto, aprendí, espero seguir siendo, este, humildad con frijolitos, pero no, sí, la verdad que sí, dije, o sea, yo al principio sí estaba, sí es, sí estaba dudoso y escéptico, o sea, no, como les digo, ¿no? Dudaba, dudaba de, de lo que se decía de la zona, ¿no? Eh, aparte, pues, que, pues, le metían ahí lo de la ufología y cosas críptidas y todo eso, pues, obviamente, eso sí, este, este cartado, y, pues, también les digo este video, pues, eh, solamente, pues, como una aclaración, una, va a ser una aclaración de unos 20 minutos, porque, pues, igual les quiero contar sobre esta zona, y también, sí, decirles que no se vuelva a repetir de que les quiera dar aquí, pues, casi, casi, obviamente, esto no es una cátedra, ni una tesis, ni, ni quiero ser, este, un divulgador de la historia, ni nada de esas chingaderas, eh, eh, aquí no vienen a aprender, aquí vienen a entretenerse, aquí vienen a que lo puedan contar en una peda o cosas así, porque mejor eso, pues, agarren un libro, la verdad, eh, o sea, nada de que, ah, yo vengo a aprender en YouTube y así, no, no, la verdad que no, o en el podcast tampoco, no, déjense cosas y, si quieren aprender algo, métanse un curso, lean un libro, eh, vayan a la escuela, pero eso sí es andar aprendiendo cosas por podcast y YouTube, pues, la verdad, no, eh, este, yo sí estoy en contra de, de eso y más cuando ni siquiera estoy siguiendo un, 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 una, una metodología, no, ni siquiera estoy citando y yo estoy diciendo quién lo dice y todo eso, no, o sea, pero, pues, bueno, nomás les quería decir, les quería decir eso porque sí es una cosa que a veces sí me molesta, no, de que toda esta gente que se tarden a hacer sus tesis, toda esta gente que hace sus libros, toda esta gente que hace sus investigaciones académicas para que un cabrón con un micrófono o con una cámara diga que él también hace investigación académica, ¿no? Y que todavía se le estén ahí chupando en los comentarios, pero bueno, esa es opinión mía, ¿no? Bueno, una de las cosas que más me llamó la atención es el nombre Macajawi, ¿no? El nombre está compuesto por, eh, el nombre de Laguna Macaj, Macaj, Macuata, que así es como le llamaban los cucapás a la Laguna Salada y por el lago, eh, Cahuila, que está en el norte, que era, pues, un, un lago, eh, prehistórico, ¿no? Que estaba ahí, pues, como, digamos, mmm, antes de que existiera todo esto, pues, ya lo tenían, este, eh, ese lago ya tenía existencia. Digamos que es un lago prehistórico donde se tenía, se sabe que hubo, pues, un lago, pues, juntaron esas dos palabras y, pues, se hizo Macajawi, ¿no? Entre el lago Macuata y el, la, la Laguna Macuata y el lago Cajahuila, ¿no? Bueno, eh, diciendo esto, pues, el, eh, les digo, hay mucha, este, sobre los geoglifos que, pues, dicho sea de paso, pues, ustedes estarán diciendo, ¿no? ¿Qué son los, este, los, los geoglifos, ¿no? Según esto, pues, pueden ser figuras dibujadas en laderas de cerros o planicies, de, pues, puede ser, pues, con piedras, pueden hacer, o sea, cambiar, pues, las tonalidades de, pues, de la, de la tierra, ¿no? Y obviamente destacar que, 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 pues, que, que, pues, está siendo, pues, una figura y que tuvo, pues, mano, hay mano, pues, eh, humana, ¿no? Eh, hay muchos geoglifos, este, famosos, por ejemplo, pues, les digo, las líneas de, las líneas de Nazca, no solamente, pues, son oriundas de nuestro continente, también, pues, este, hay en, en, en Australia, eh, también, pues, hay en, en, en Chile, también hay en Norteamérica, y, pues, también hay en, en partes de la, de, de Cajajastán y todo eso, ¿no? Perú, Chile, Inglaterra, Australia, o sea, en varias partes, ah, hay de estos, esto, de estos geoglifos, ¿no? Como les, como les llaman, eh, pueden variar, pues, les digo, pueden desde tener, pues, figuras, eh, pues, ciertamente, eh, muy llamativas de animales o de, o de cosas que no se sabe qué son, pero, pues, ahí están los geoglifos y, pues, en Mexicali tiene, pues, estos, estos geoglifos, pues, ahí, pues, este, muy, pues, muy cerca, ¿no? Es una zona, pues, arqueológica y, pues, siguiendo con lo que dice, eh, la Universidad de, pues, de, pues, de California, eh, bueno, les digo, los que hicieron este estudio es Julia Bendiemis, Don Leinder y Héctor León, Julia Bendimes es, eh, y Héctor León, pues, son mexicanos, están, trabajan por el Instituto Nacional de Historia y, pues, Don Lauder es de la Universidad de, 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 de San Diego, ¿no? Los tres, pues, sí, tienen un currículum, currículum, este, pues, académico y, pues, esta publicación, fíjense, es de mil novecientos ochenta y seis, ¿no? En, en contra, por ejemplo, el otro que es este del simposio, pues, de, les digo, el simposio de la arqueología en Baja California, es de Osvaldo Cuadra y, pues, ya les mencioné que, pues, es del dos mil, del dos mil cinco, ¿no? Es lo único que pude hacer porque, pues, no tengo acceso a las bibliotecas y, sí, busqué varias horas, ¿eh? Este, ahí si se encuentran algo más, pues, estaría bien que lo compartan, pero, pues, sí, les digo, hay mucha, hay mucha, hay muchas capas de teorías de la conspiración y ofiología para encontrar, pues, este tipo de, de documentos, ¿no? Documentos académicos, ¿por qué los estoy usando? Porque, pues, quería presentarles así, o sea, la, la, no voy a decir la, ay, está allá afuera de la teoría de la conspiración, ¿no? Bueno, eh, la verdad es un área muy grande, es una, un área muy, muy grande, eh, al parecer, la, la, el, la, el área, y fíjense, hay dos locaciones, un área de unos once kilómetros, la segunda área de seis kilómetros, eh, los, también, pues, hay estas, eh, se contaron las, las piedras que están movidas y contaron doscientas cuarenta mil, pues, este, piedras en la primera, en la, en la primera, eh, locación y, pues, sí, sí, es, este, es un área, pues, grandísima y, pues, las, o sea, también, pues, se ponen a pensar, o sea, el, el esfuerzo y la cantidad de gente que tuvo que haber hecho, pues, para, para hacer esa, eh, eh, para empezar esas líneas, esos sleeping, eh, circles, eso, eh, también, pues, hay varios monolitos ahí, eh, y, pues, otro de los misterios y otra cosa que sí no se tiene, este, constancia, pues, es de quién las hizo, ¿no? Obviamente, primeramente, pues, dijeron, ah, pues, fueron los cocapaces, les preguntaron los cocapaces, dijeron, no, cuando nosotros, eh, o sea, en su tradición oral, llegaron aquí, eso ya estaba ahí, así que sí le ponen, por ejemplo, en el área de Mexicali, eh, hay constancia que, ah, o sea, en el área que es lo que se conoce ahorita Mexicali, tienen al menos unos ochocientos años, que no es mucho, pero en la península de Baja California, se consta que tienen entre diez mil a tres mil años, pues, habitando la, pues, la, la península, ¿no? Eh, les digo entre diez mil a tres mil, porque, pues, igual no hay como un dato correcto, eh, hay un dato total, así que sea totalitario, que este fue y así fue, y por eso, pues, se da entre diez mil a tres, a tres mil, este, digo, entre tres mil, ajá, entre diez mil y tres mil años, ¿no? Más o menos, pero, eh, lo que sí se tiene constancia, por, por lo que ellos mencionan, es que por el área de Mexicali, les repito, pues, sí tienen como unos, eh, ochocientos años de, de poblar la cercanía, no, no, obviamente, pues, Mexicali antes no existía, pero sí la cercanía de lo que hoy se conoce como el municipio de, pues, de Mexicali, ¿no? Eh, obviamente, los que siempre muy cercas del, del río, pues, del río Colorado, ¿no? Mmm, también, pues, les, les, les menciono, pues, que este, esta, esta zona de Macajahui, pues, sí, sí es de tema, debate, este, arqueológico, porque, pues, no se tiene mucha información, y por ende, también, pues, no, no les puedo decir, pues, muchas cosas, ¿no? Pero sí los estadounidenses, pues, siempre, pues, siempre les han gustado este tipo de temas, y siempre, pues, han, han estudiado, de hecho, pues, mucha de la historia de la Baja California, está en las universidades y archivos de Estados Unidos, de, de, tanto de California y Arizona, pero en especial, este, California, ¿no? Eh, por ejemplo, fíjense ya hablando aquí con, con, pues, con el tema de la arqueología en el desierto de Mexicali, de Osvaldo Cuadra, este, Gutiérrez, pues, él es el que nos da los, los, los datos de, de que ya se había hablado de esta región, pero solamente como, o sea, no que habían visitado, o habían preguntado, sino como que los, eh, pues, los indígenas les habían dicho, ¿no? Eh, pues, les digo, a, este, a Venegas, en mil setecientos cincuenta y siete, pues, les habían dicho, pues, que había, pues, hay unos tipos de círculos en, en, en una zona, pues, en una zona bien agreste, ¿por qué también muy agreste? Y también ahí, pues, ahí ya divagando, es de que, ¿cómo habrá sido la zona anteriormente para que ahí hubiera, pues, un, este, estas formaciones, ¿no? Porque estas formaciones no se hicieron, les digo, es una extensión de once kilómetros, la otra de seis kilómetros, eh, una movedera de piedras, una, este, esto de los, esto de los geoglifos, se los, no se puede hacer en un mes, pues, eh, y pues, también es el tema de que, pues, ¿quién lo hizo, no? O sea, quién, o sea, básicamente, los estudios, eh, y haciendo otras cosas comparativas, nos dice, pues, que los que lo hicieron, obviamente, estaban asentados ahí cercas, o ahí mismo, y, pues, si debieron de haber tenido, pues, una, una, una razón para hacerlo, de hecho, hasta se habla de que ahí es un, un cementerio, pero, pues, no, les digo, no hay, este, no hay una, una, una sola teoría, ¿no? De hecho, también se, se encontraron, pues, puntas de, puntas de flecha, este, decorados de, y decorados de cerámica, ¿no? O sea, obviamente, estamos hablando, pues, de, de los que los hicieron en esta zona, eh, pues, eran, pues, grupos, eh, humanos, que ya tenían, pues, cierta, pues, cierta técnica en hacer cosas, y, obviamente, tenían cierta, pues, este, cultura, ¿no? Pero, pues, ese es el, el tema de que no sabemos cuál es esa cultura, y, pues, sí, sí es, este, bueno, para mí, y, pues, les digo, también, pues, o sea, para que quede claro lo del tema, y, tal vez, pues, estoy usando muchas pinches muletillas y cosas así, pero es porque sí me agarró así como de, fuera de, de balance, ¿no? Ya estamos hablando ya de algo de arqueología, y no, ahora sí no sé de esa arqueología, pues, oculta y la chingada, ¿no? Así que, pues, básicamente, todo lo que dije en veinte minutos, es de que, si existe la zona, existe este, esta cuestión que es una zona arqueológica, y existe de que no se sabe, en ciencia cierta, quién hizo esta zona, cuántos, cuántos años tiene esta zona, pero, pues, sí es un, eh, pues, hay geoglifos, este, eh, aquí hay, pues, los sleeping circles, y, pues, sí es, este, pues, una zona, pues, muy, pues, que ya me llamó la atención, y, pues, esperemos luego ver qué, qué otra cosa, pues, puedo encontrar, y, pues, aquí la voy a decir, es igual, pues, es mi, es mi podcast, y, pues, les puede que les comparto, puede que no, ah, pues, muchas gracias por escuchar estos, veis, casi veinte minutos o más de, pues, de estas tonterías nomás, porque, pues, se me hizo interesante, ¿no? Pues, hasta luego, y, gracias.